El objetivo era como aplicar estas metodologías, ¿no? Básicamente como que la idea fue, bueno, el diseño de una metodología que nos permita analizar nuestras prácticas de comunicación y en el marco de este tema que se me puso al seminario, ¿no? La decolonialidad. Entonces, bueno, como se acordarán, pues eso fue un poco lo que estuvimos trabajando, posicionando un poco estas metodologías muy conocidas, pero que la parte filosófica, política, no era como muy, no se relacionaba, ¿no? Se quedaban justo como técnicas, como conjunto de dinámicas, de técnicas que, bueno, bueno, entonces el objetivo era como, desde esta perspectiva de estos autores que se plantearon, se retomaron, era como hacer un ejercicio metodológico. No resultó tal cual en el sentido en que no por los tiempos, por los lugares, por las condiciones de cada quien, pues no fue el hecho de, ah, esto es, esto vamos a hacer y te vas a campo, y como a lo mejor llegamos a, bueno, yo llegué a pensar o llegamos a pensar, pero se quedó entonces a nivel de, bueno, la segunda opción en el camino fue, entonces vamos a construir una propuesta metodológica, ¿no? En estas sesiones con estos intercambios en base, obviamente, a lo que les planteo, ¿no? Con estos autores, como que, bueno, ya no nos dan los tiempos de ir a trabajar con un grupo, porque ahorita ni hay posibilidades, pero cómo podemos ir construyendo una propia metodología, porque lo que tienen en común el grupo, o sea, tenía en común es que hacen medios de comunicación comunitaria. Y ahí, ¿no? Ahí está el definir cómo cerramos, entonces, en realidad es lo que hay un poco, ¿no? Haciendo un recuento, porque le decía Tona, en términos concretos, hay una forma de hacer investigación, ¿no? Diferente que en cualquier momento. Quizá lo que falta es como terminar, no sé, Tona, y ayúdame a un documento como los que he ido construyendo como final, donde tengamos los elementos de un diagnóstico. O sea, porque a mí lo que me interesaba, y por eso era un taller, era cómo nos aporta herramientas, que el espacio sea algo que nos sirve, pues, para nuestra propia práctica, ¿no? La dinámica, pues, en los otros seminarios, en los otros cursos del seminario, o en general en diferentes procesos, bueno, actividades que se hacen así a través del Zoom virtual, pues a lo mejor, aunque demanda la atención de la gente que esté, pues nada más es estar escuchando, ¿no? Como información y analizando en su cabecita y así, pero realmente no hay, o revisando lecturas y participar si quieren, ¿no? Aquí, pues, era mucho como de algo de, no nada más de, yo voy a decir cómo es así, sino que si hicieran, trataran de hacer ejercicios y de aterrizarlo a su práctica. Entonces, bueno, creo que, ah, bueno, en esa propuesta había una idea final de justamente retomando los ejercicios, los temas que se abordaron de todos los cursos, y de este en particular, se hicieran como una producción de lo que ustedes hacían, ¿no? De los que hacen, ya sea de radio, de, bueno, algo, ¿no? Que como que plasmara o compartiera una forma de compartir lo que habían hecho de ejercicios y de trabajo, ¿no? Y de reflexión, porque tuvieron todos estos cursos de la teoría, ¿no? De lo conceptual. Entonces, bueno, ahora, al día de hoy, actualizando, está entonces, por un lado, como las herramientas del diagnóstico, ¿no? Todo esto en el marco que yo decía la vez pasada, ¿no? También hay que ser en este tema del conocimiento, pues, autogestivos, ¿no? Es una reflexión que me queda mucho de este proceso, que, pues, no solo la autogestión, bueno, la autogestión no solo es el dinero, es la forma en que uno resuelve, ¿no? Hace, hace, resuelve sus necesidades, y finalmente, saber, ¿no? Hacer este tipo de investigación, porque finalmente el diagnóstico es una investigación, pero de diferente manera, de diferentes posiciones, ¿no? De diferente contenido, pues, de principios, de valores, en fin. Entonces, bueno, que ahí está, ¿no? Como los, algunos muy sencillos pasos que podemos como ordenar en un documento, para que cuando, pues, los que participaron y los que no, sea algo compartible, ¿no? Como en todo el sentido de por qué hacer o aprender, ¿no? A hacer estos tipos de diagnósticos, porque al final el gran tema que queda ahí es que los medios de comunicación es un medio, ¿no? Y que todo proceso social también debe de ir acompañado siempre de un proceso de comunicación, de una actividad de comunicación, ¿no? De un área de comunicación, ¿no? Entonces, esa es una reflexión, pues, que siempre siento que está, o por lo menos en mi cabeza, ¿no? Como ustedes que hacen un medio, pues, tienen que estar con mayor razón comprometidos o incluidos en el contexto de las realidades sociales, donde y para quienes generan esos medios de comunicación, ¿no? La otra es la sistematización de experiencias, que es lo que vamos a ver ahora y que es otra actividad que se desprende mucho de las pasadas que vimos de la investigación en acción, de la educación popular y que tiene que ver con otra forma de producir conocimientos, de darle seguimiento a las prácticas sociales y de hacer como le debe ser yo a todo lo que parece un auto... ¿Cómo era? Como cuando pasa el psicoanalista, auto-psicoanálisis. ¿Por qué? Pues, porque es otra forma de producir conocimiento en nuestra propia práctica, ¿no? En lo que hemos desarrollado. Y, bueno, la idea es que, pues, el ejercicio último fuera un plan de sistematización, o sea, no la sistematización ni mucho menos porque, como verán, pues, esto es muy amplio, pero sí da para decir, hacer el ejercicio, vamos, ¿no? El ejercicio de pensar qué me interesa sistematizar, para qué, cómo, con quién, si tengo los elementos, porque, pues, es una, sobre todo, es una forma de producir conocimiento a partir de nuestra práctica, de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, la idea es esa. Así que, bueno, para no seguir... ¿Está bien, Tona? Bueno, hasta aquí fue lo que... ¿Cómo ven, más bien, ingeniería de cómo cerramos el taller? ¿O tienen alguna propuesta, idea, para pasar ya propiamente a limpiar la sistematización de experiencia según los autores? Pues, este, lo que se me ocurría era lo que te platicaba hace ratito, este, había... habíamos hablado, creo que con Anaya, ¿no?, de las videocartas. Ajá. Este... Le había propuesto que podía hacer un ejercicio de sistematización de las videocartas. Ajá. Y de lo que te platicaba hace rato es, o se me ocurría que también podía ser un poco más, yo creo que más útil, porque es más de diario, eran las redes internas de comunicación de ojo de agua, el WhatsApp, el Telegram, las reuniones semanales, un poquito como para ver la forma de comunicarse internamente, los temas, las formas de decidir, las formas de, este, pues, de organizarse, ¿no?, y de definir prioridades a partir de la comunicación interna, porque, pues, eso es de diario, ¿no?, y lo de las videocartas está interesante porque es una actividad que hacemos, no muy frecuentemente, pero que podemos hacer más sistemáticamente en el futuro, ¿no? No sé, son dos cosas ahí, dos propuestas, a ver qué opina Naya, si anda por ahí, o no, ya, manifiéstate. Bueno, pero, ¿tú puedes hacer ese ejercicio? Pues, creo que sí, creo que lo veo bastante útil ahorita, a lo mejor al ratito ya me parece que no tanto, pero ahorita me parece útil, y, este, sí, están las, las relatorías, este, minutas, ta, 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 y están los mensajes, pudiera ser interesante. Ajá, lo que digo es que puedes hacer tú ese, o sea, es como un ejercicio, incluso, este es muy fácil, pues, lo que, lo que le decía a Tona era, para poner un ejemplo, es como cuando hacemos nuestro planteamiento de proyecto, no sé, bueno, pues, ¿qué piensas? A la universidad, a la escuela. Por qué, ¿cómo es? Así es este ejercicio para la siguiente, no es al desarrollo, pero ya de entrada, pues, me parece un buen ejercicio, justo porque todo eso que dices es hacer, es hacer ese plan, ¿no? Tienes que ver si cuentas con, con la información necesaria, dónde la vas a ir a buscar, con quiénes, porque eso es muy importante de esta forma diferente de sistematizar, es que participamos, la hacemos quienes participamos, ¿no? En la experiencia, de preferencia, claro. Entonces, este, y yo creo que, que Luis puede hacer, si le interesa lo de las cartas, porque, en realidad, estudiando este tema tan interesante de producir conocimiento, no se puede, o sea, o sería un trabajo, todo, 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 todo inmenso, hacerlo de todo ojo de agua, por ejemplo, ¿no? Sería así como que realmente todos se dispusieran a planear una sistematización completa de la historia de 20 años. Bueno, no, no es la historia, ¿no? Sino del trabajo de 20 años. Entonces, me parece un buen ejercicio, al inicio es que tenemos que ir por partes, ¿no? Y, de hecho, ahorita vamos a ver los pasos, ¿no? Es como ir delimitando, porque no podemos abarcar todo. Entonces, yo creo que ese es un tema importante a niveles de estructura de la organización, la comunicación, y el proyecto de videocartas también es muy importante, porque se haga uno intermitente, lleva muchos años planteándose como proyecto, ¿no? Y entonces debe tener un objetivo dentro de, todo el sentido de ojo de agua. Y eso es lo importante. Y va a ser un buen ejemplo si lo logran hacer, porque así los demás proyectos pueden ser como, pues, no un espejo, porque no son iguales, pero sí un referente por lo que, bueno, ahorita igual ya entramos de lleno a lo, a qué sistematizar. Pero, pues, que también les ayudaría, la sistematización es como un faro que va alumbrando el camino, a ver qué tal, ¿no? O un, haces un alto y miras para adelante, para atrás y miras para adelante. Entonces, yo creo que también, pues, ahora, lo que les decía, esto es de tiempo, ¿no? Esto es un ejercicio de aquí a ocho días, pero de ustedes, que escriban y delimiten y vean con qué cuentan según este esquema que vamos a trabajar. Ya si lo quieren desarrollar, obviamente que tiene que ver mucho con el tiempo que ustedes pongan, con la gente que pueda, porque tú, Tornet, pues, no es que vas a analizar solo cómo se da la comunicación, tendrás que entrevistar a todos los que han participado en las reuniones durante tal tiempo que tú digas, ¿no? Que delimites. En fin, todas esas cosas son las que hay que hacer el ejercicio de aquí a quince días, ¿eh? De solo decir, a ver si cuento qué, cómo, para qué y con quiénes y si cuento con información necesaria. Eso es básicamente. ¿No? ¿Cómo ven? Yo, yo, este, tengo algunas reflexiones sobre la sistematización en Ojo de Agua. Primero, es que creo que el interés, los intereses son distintos, hay distintas, sí, distintos intereses, hay distintas formaciones, entonces hay distintos intereses, ¿no? Entonces, la gente que se ha dedicado a comunicación, pues, tiene interés en la parte de comunicación y hay una parte de formación muy importante en Ojo de Agua que siento que no se le da el enfoque adecuado, o sea, estamos tratando de sistematizar, pero pensando en comunicación y no en educación, ¿no? En formación, sobre todo. Entonces, ahí vienen varios problemas porque nos dedicamos a dar formación a la gente de las radios pensando que hay una filosofía, hay una filosofía que seguir, ¿no? Pero si no le damos el enfoque de formación, pues, no logramos formar lo que queremos, ¿no? Y ese es parte del problema. Otra parte tiene que ver con lo que se entiende por sistematización porque yo casi estoy seguro que no es, tendríamos que definirlo ahorita y no es lo que piensa cada quien aquí en Ojo de Agua, ¿no? Hay quien piensa que vale lo mismo un video, por ejemplo, que un audio, que una relatoría, ¿no? Y desde mi punto de vista, cada herramienta tiene diferente, cada herramienta sirve para algo diferente, ¿no? Entonces, no puedes sustituir una relatoría con un video y aquí parece que se puede, ¿no? O sea, porque por ahí alguien lo mencionó y es posible, o sea, es posible sistematizar con videos, sí, pero el documento escrito es muy necesario porque te muestra puntualmente cosas, ¿no? Que no vas a ver en el video, o sea, no vas a percibir en un audio, ¿no? Entonces, creo que son varias cosas las que suceden en Ojo de Agua. ¿Para qué la sistematización, ¿no? ¿Para qué sistematizar una videocarta? ¿Cómo surgió la videocarta? ¿De qué interés, ¿no? De qué es un interés de comunicación. A veces siento que lo que se quiere es como como no sé, se hace la videocarta para presentarla en un concurso. Es mi idea que a veces pienso que así es, ¿no? Entonces, se hace la videocarta con los niños y nunca más se les vuelve a ver, ¿no? O sea, yo no sé cuántas infancias habrán pasado por las manos de Roberto, por ejemplo. Uy, qué feo se oyó eso. Pero, a ver, Tuna, tú que conoces el proceso, ¿le dio seguimiento a uno de esos niños? o sea... Es que no se lo planteó como correspondencia en realidad. O sea, la videocarta en sí no más llevó ese nombre porque no es planteado como una carta en realidad. o sea, es un video en donde los niños dicen, hola, yo soy tal, 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 y esta es nuestra comunidad, presenta su comunidad, y al final dicen, y ustedes hacen milpa en su comunidad, pero ese ustedes no es un ustedes concreto, no es alguien con quien se está estableciendo un diálogo, correspondencia pistolar. Es una falla metodológica y conceptual, ¿no?, de la herramienta. Yo creo que, bueno, y hay que repasar todo lo que hemos visto en el taller, no solo es metodológica y técnica, sino en todos los sentidos, ¿no?, política, pedagógica, sistemológica, filosófica, o sea... No, ya eso es una tragedia, pues, sí, es una tragedia, de hecho, les decía que esto era como psicoanálisis, y sí, estoy sintiendo que es como exagerado, estamos así, es verdad, ¿no?, yo algo que, pues, Tona sabe que siempre he tenido mucho esa, pues, ese tema de analizar que los medios de comunicación son un medio, eso es como que si no estamos entendiendo eso y en común, pues, por eso parece que no puede aguacar a quien tiene su mini empresa, ¿no?, así, de producción. Ha estado en su sala de grabaciones, míralo. Entonces, es un tema complejo conociendo historias de organizaciones grandes como ustedes o de tanta trayectoria, pero que finalmente es muy importante, ¿no?, y tiene que haber la voluntad, obviamente, y creo que eso es también lo que va a ser muy complicado porque la gente se ha instalado. Es lo que estuve diciendo mucho en las primeras sesiones del taller en relación a todo nuestro eje temático, ¿no?, de la dominación, de la colonialidad, de la colonización, del pensamiento, ¿no? La gente regularmente ya estamos más acomodándonos a espacios donde entendiendo que resolvamos nuestras necesidades básicas y ya, ¿no? Ya los proyectos, el proyecto político de organizaciones de hace 20, 25 años, pues, pues, quién sabe dónde están, ¿no? Y es normal hasta cierto punto que cambia la historia, ¿no?, cambia de cómo iniciaron hace 20, con qué objetivo, con quiénes, para qué, el contexto político, social, económico de, de en ese momento de Oaxaca, ¿no? Estaba todo este marco del video indígena, ¿no? Cómo toda esa transformación, esos nombres, esas, en qué han consistido, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un, es un tema complejo porque obviamente que... Pero, pero es que eso es, es como tú dices, no se puede sistematizar todo, por eso nada más, este, las videocartas es como mucho más localizado. No, y es muy interesante porque justamente es algo muy concreto que al analizar, al analizarlo, pues, obviamente que es como todo el proceso de investigación, de sistematización, sobre todo, siempre vamos a conocer algo, ¿no? O sea, tanto los aciertos como lo que nos falta, ¿no? Y por eso es muy importante hacer a veces, bueno, estos ejercicios en el camino y así nos podemos dar cuenta en otros aspectos, en otros trabajos, en otros temas, ¿no? Como, como de una podemos hacer ahora, no sé, pues, de los videos, no sé, como de los ejes, de los temas, de hecho, para empezar, cómo está organizado, ojo, ¿no? En qué áreas, este, entonces, sobre cada área, o sea, ha sido por proyectos, para ir delimitando lo que se quiere como sistematizar, bueno, ¿no? Entonces, eso, eso, y eso del medio, pues, ahora con estos ejercicios, me queda claro que le decía, Tornal, comparte una experiencia de aprendizaje de ahorita, es justo que, que me preguntaba yo, es que, ¿cómo hay una organización que hace medios, pero que no está involucrada en procesos sociales como tal, comprometida? O sea, no es lo mismo que vayas y hagas un video y ya, en Caldepeg, o acá, ¿no? Que tengas relaciones, que sí se trabaje en ciertas cosas, en encuentros con las, con las radios. Y a su vez, insisto, los, los procesos sociales, los movimientos, debemos, ¿no? O cualquier, cualquier proyecto social debemos tener esa área de comunicación muy importante. Entonces, bueno, eso es como el aprendizaje, ¿no? De, de, de los que nos dedican más a prácticas sociales o educativas, es que siempre debemos trabajar esta parte de comunicación, ¿no? Tanto cómo vamos a comunicar los resultados internamente de nuestro trabajo como hacia la gente, ¿no? Si yo trabajo salud, ¿cómo, cómo, qué medio voy a usar para promover, difundir lo que yo quiero decir con el tema de salud, ¿no? O de mis plantas o de mis productos. Entonces, todo eso, todo lleva a esta área, ¿no? Me quedó así, es súper claro. Por eso era, era mi propuesta de hacer, este, el análisis de las, de los medios que usa Ojo de Agua para difundir internamente, pero, la verdad, lo hacía ahorita ya mientras se está platicando, está como muy, muy complicado, son muchas, muchas reuniones, muchos chats, mucha gente involucrada, para, o sea, sí, sí, está importante, pero, la verdad, no es para dentro de quince días eso. Oye, yo hice un ejercicio allá en la CUAED algún día, que nos dividíamos por dimensiones, ¿no? Claro, era mucha gente, pues, pero a lo mejor se podría hacer, entonces, había una dimensión epistemológica, había una dimensión pedagógica, había una dimensión de comunicación, otra de tecnológica, o sea, y cada equipo, cada dimensión, trabajaba su área, lo que le había tocado en el proyecto, y luego se integraba, ¿no? Porque, lo que siento también es que a veces nos perdemos en, o sea, vamos a discutir un tema y todo esto se mezcla, entonces, además se mezclan los intereses, ¿no? A mí, a mí la dimensión comunicativa no me interesa tanto, ¿no? Me interesa más la formación, la pedagógica, y, y bueno, soy, estoy más formado en esa área que, que los demás, entonces, siento que, que pues podríamos hacerlo así y irlo trabajando poco a poco, ¿no? porque es un trabajo de todos los días, o sea, es todos los días estar, yo sistematizo, pero tengo mi idea de, de hacia dónde quiero ir, o sea, para mí, si nosotros no formamos a las generaciones próximas en nuestras radios, vamos a perder todo lo que ha sido ojo de agua, ¿no? en algún momento, pues, y, y si no se fortalece, por ejemplo, hay una de las dimensiones económicas, no se fortalece la autogestión, las radios no sobreviven, o sea, ¿cómo sobrevive cada radio, no? Ese es otro apartado, yo no me metería en eso, yo, o sea, no me, no me gusta, me siento hábil para eso, ¿no? Pero si, pero si el que sí maneja la dimensión comunicativa, se mete en la dimensión pedagógica, y no, no lo conoce a fondo, entonces acaba trayendo lugares comunes que además no nos sirven de nada, ¿no? O sea, como si cualquiera pudiera hacer pedagogía, como si cualquiera pudiera ser maestro, igual como si cualquiera pudiera comunicar, ¿no? Como si cualquiera pudiera construir una empresa autosuficial, sustentable, entonces yo siento eso, pues que si nos metemos en el área del otro, pues ahí es donde nos hacemos pelotas, y ya no, y nos enojamos, ¿no? Tona, y ya nos cansamos de discutir, y entonces ya hay una reunión y acaba uno enojado ya, haga lo que quiera, y luego se va uno a su, a trabajar, y lo hace uno a su modo, ¿no? cada quien a su modo, entonces esto acaba siendo la torre de Babel, ¿no? O sea, y sistematizar, bueno, tan importante, fíjate que deberíamos estar aquí más, ¿no? O sea, nada más estamos Tona y yo, pero esto es muy importante, ¿cuánto tiempo hemos dicho que es necesario sistematizar? y a la hora, este es otro problema que tenemos, ¿no, Tona? O sea, hay gente que no le gusta, o sea, no le gusta la teoría, pues, o sea, dice, no, 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 yo la práctica, ¿no? Yo creo que ese es el otro problema. Pero bueno, esto es la práctica, pero es recoger la práctica para pensar en ella, ¿no? Claro. No, no, nada más la práctica ciega, si esa es la cuestión. Exacto, que lo otro a veces es la práctica técnica, eso debe ser muy claro, para mí es muy claro, ¿no? Difícil que para los comunicadores no lo sea, pero... Pues más que técnica intuitiva, porque si de plano no te gusta entrarle ni a la teoría ni a la sistematización, pues es pura intuición lo que estás haciendo, ¿no? No, bueno, me refiero técnico a ir y hacer video, ir a hacer radio, ir a hacer eso, o sea, eso me refiero a lo técnico, es muy técnico, entonces la gente que va a ir y lo que pasa que, como dice Luis, y que una cosa que no ha entendido la gente que piensa que es práctico por ser técnico, es que antes de hacer hay que pensar. No, es que hay un... No, es que si hay una parte digamos más este... que se puede llamar más teórica que en general es la que proporcionan los talleres de género, porque mucha de la práctica que se tiene es de producción de radionovelas de género, de programas con... sobre la violencia hacia las mujeres, y todo es enfocado desde la cuestión de... de la repetición básicamente del discurso de otras organizaciones que trabajan el tema y que nos dan talleres y colaboran con nosotros en la formulación de esos productos, ¿no? entonces sí se recoge una teoría pero se reproduce así como... como tal, ¿no? Tal cual como... No diría que acríticamente porque puede haber internamente muchas críticas a esas teorías pero pues finalmente se reproducen. Sí, como que no se está pensando lo que se está diciendo a través del medio, ¿no es? O sea, no se está reflexionando, creo que tenemos mucha información, mucho manejo de la información pero no estamos pensando, no estamos produciendo conocimientos menos. Eso es un poco a lo que me refería con la pregunta que dice a las chicas del curso de feminismos, ¿no? O sea, muy chido su teoría, muy chida, muy interesante, los diferentes planteamientos que tienen, que enfocan, ¿no? Que se da para una discusión quizá, pero a la hora que pregunto cuál es su metodología no tiene, básicamente, no tiene, o sea, sus respuestas no lo dijeron así, bueno, más o menos, pero no hay. Entonces, ¿y qué pasa? Que yo compruebo lo que estudiando a Semmelman ya les compartía y ya habíamos visto que he hecho un ojo, ¿no? Hace muchos años que las ciencias sociales están dejando de aportar realmente algo, ¿no? Un conocimiento. Entonces, creo que ahora con los discursos nuevos se tapan estas deficiencias, ¿no? O justamente se critica un poco la respuesta era como, bueno, es que no tenemos ABC, ¿no? Está bien, no vamos a hacer la ciencia tradicional porque por eso aquí estamos retomando la educación popular, la investigación, la acción. es decir, no podemos estar a nivel de solo información porque entonces es como si estuviéramos empezando en el tema, ¿no? O sea, en la vida, ¿no? En las ciencias sociales, porque yo cuando cachaba decía, bueno, las chicas son de la comunidad, no son, ¿no? Finalmente me quedó claro que son, están investigando, están documentando, pero a manera, pues sí, como dijera, tona intuitiva de interés, quizá incluso político, pero incluso hasta lo político puede ser un discurso si no hay un método, ¿no? Y ahorita por eso vamos a ver qué es una metodología entendida en este marco de la sistematización de experiencias de la educación popular, ¿no? Porque si no, híjole, pues, y esas son las nuevas generaciones, ¿no? O sea, está, está, súper que te metas hasta la última punta de la selva, pero debemos tener un sentido ¿para qué? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo recuperamos lo que dice la gente, lo que pensamos, lo que dicen de lo que hacen, ¿no? ¿Cómo proponemos un conocimiento? ¿Cómo producimos un conocimiento si no tenemos una forma, ¿no? Y todo se queda a nivel de narración o de, del diario de campo que digas, ah, pues, no, fulanitas, y sí, conmueve además porque el tema, ¿no? Es un tema que nos llega a todas o a todos y, pero, ¿entonces qué, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Con qué? ¿Qué proponemos para esas realidades? Pero, bueno, lo que les decía es eso, que yo siento después de estar estudiando, que si es como ir al psicólogo, pues, no todos quieren ir al psicólogo, y creo que sistematizar es eso, hacer un autodiagnóstico, creo que hace eso, ¿no? Es mirarnos a nuestra práctica, a nuestro colectivo, y es un tema colectivo, que también es otro, creo que es otro problema muy importante, siento, ¿no? Que se da enojo quizá porque cada quien está como metido a nivel más individual en sus prácticas, a sus gustos y deseos, y se ha descuidado la parte colectiva del sentido del grupo, del equipo, ¿no? Pero bueno, eso es la necesidad para los que les. Así que, bueno, pues, pues para que entremos el lleno a estas dudas que tienen, ¿ya se ve lo que compartí? ¿Están viendo? Ahí están, sí, sí, se ve. Este, ¿se ve bien o qué le tengo que hacer? Solo tienes que activar la reproducción, yo creo, del... Es que tengo enfrente a ustedes y al abajo, o sea, no me deja... Si quiero como poner la parte, pero... Este... Ah, ya, ya, es activar, ¿no? O reproducir... Ah, es que él me estorbaba esto. Bueno, el día de hoy, así. Este, bueno, pues, vamos a ver esta sistematización de experiencias de las que yo les voy a platicar es en base, claro, a las lecturas que les compartimos. Bueno, como van a ver, ahí es que hay muchas formas, como dice el MIS, de sistematizar y de propuestas. Esta propuesta, como ahorita también voy a decir, nos basamos en la misma línea que venimos trabajando de la educación popular, de los procesos sociales, de la investigación y acción participativa y... Voy a quitar la cámara porque tengo una luz que me estorba detrás del sol. Y entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, vamos a ver, ¿para qué nos sirve sistematizar? Es un instrumento de transformación social, es reconocer la práctica como fuente de conocimiento, tener una comprensión más profunda de las experiencias con el fin de mejorar la práctica, construir conocimiento a partir de la práctica social conceptualizando dicha práctica, es decir, también, desde la sistematización podemos aportar a la teoría, a la conceptual, nos sirve para compartir aprendizajes y conocimientos surgidos de esa experiencia, para aportar a la reflexión teórica y a la construcción de teoría que es lo que dije arriba, fortalecer las identidades a través de la recuperación histórica de las experiencias, ¿no? A propósito de, quizá, de Ojo de Agua que ayude a fortalecer, ¿no? En la medida en que vamos recuperando nuestra historia y nuestro sentido. ¿Qué es? La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso vivido en ellas. Los diversos factores de intervención, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. Oscar Jara, Oscar Jara, bueno, más adelante vamos a hablar un poco de la historia, pero es un libro, el último libro que les leer, que les pasé también en los documentos, bueno, que pasó en un look. Otro autor que ha trabajado esto y que también viene en una de las lecturas dice, a diferencia de otros procesos investigativos, investigativos a la sistematización le antecede un hacer que puede ser recuperado, recontextualizado, textualizado, analizado, reinformado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso, es decir, toda sistematización es a partir de una práctica que ya inició, que ya se hizo, que ya empezó, aunque esté en el camino, ¿no? La sistematización requiere un empeño de curiosidad epistemológica y supone rigor metodológico Paulo Freire, aquí vamos a retomarlo porque tiene mucha relación con todos los planteamientos que ya hemos visto y efectivamente, ¿no? Es un proceso de construcción del conocimiento, ¿no? No es de ordenar, pero ahorita vamos a ver que no es. Bueno, un poco de la historia es esto que viene con lo que ya vimos justo nosotros en el otro curso y al principio de este taller, ¿no? También la sistematización de experiencias de origen lo tiene desde la Revolución Cubana, desde el proceso de Chile con Allende, ¿no? Que la gente viene pensando sus realidades desde sus contextos social, político, económico. Después, en los 70's, la educación popular a través de la pedagogía de la liberación, ¿no? Que es una de las obras de Paulo Freire y se junta con los temas de sistematización, la investigación, la acción participativa. en los 80's se forma ya, ¿no? Esto en el marco sobre todo de trabajo social que se hacía en estas regiones de estos países de investigación, de educación de adultos, ¿no? De alfabetización. En los 80's, pues, que ustedes ya han de conocer la Red Alforja donde el periódico tenemos a INDEP que es donde estudié tanto educación popular como esto de sistematización. y el Consejo de Educación para Adultos que, bueno, es lo que actualmente hay y que trabajan mucho en el tema de sistematización de experiencias, ¿no? A partir de los 90's es que de estas experiencias surge ya como tal la definición en este texto de Diego Palma de qué es la sistematización, ¿no? Bueno, en este trayecto de 30 años antes de los 90's que les cuento, pues, surgieron muchas propuestas de diferentes disciplinas. Estas son algunas de las coincidencias o de lo que compiten, ¿no? Estas propuestas. Es un proceso de reflexión individual y colectivo. Es en torno a una práctica realizada o vivida, que dijimos. se realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella, provoca una mirada crítica sobre la experiencia, ya no es ordenada, sino también analizarla. Y produce nuevos conocimientos y los comunica. Esta parte creo que es muy importante más ahorita, Porque justo creo que puede haber muchas confusiones en esto. Entonces, la vamos a ver. Sistematización, ¿qué es? ¿no? Y la diferencia de una evaluación y de una investigación? Porque sí aparece muchas veces como confundido. La sistematización, su propósito es realizar interpretación crítica de un proceso vivido para comprender mejor lo que sucedió y aprender de la experiencia. En la evaluación, el propósito es conocer los resultados obtenidos en un proceso para saber si se lograron los objetivos. En la investigación, el propósito es descubrir nuevos conocimientos o comparar el comportamiento de ciertas variables en diferentes contextos para profundizar nuestra comprensión de diversos fenómenos, procesos y hechos. Claro, está esta investigación tradicional, ¿no? La sistematización se centra en la interpretación de los procesos, la evaluación se centra en los resultados y la investigación se centra en la comprobación de hipótesis. La sistematización busca las relaciones entre lo que pensamos y lo que hacemos, la evaluación busca la relación entre los objetivos y los resultados, la investigación busca la relación entre los hechos y la teoría. Sistematización, la realiza, que debe haber sido, a quien la realiza debe haber sido parte del proceso que se sistematiza, en la evaluación puede ser, puede o no haber sido parte del proceso, en la investigación no necesita haber sido parte del proceso, ¿no? En la sistematización se expresan los aprendizajes alcanzados de los procesos vividos, en la evaluación se expresan las brechas entre lo planeado y lo logrado, como en la mayoría de los proyectos, ¿no? Se llevan a cabo en las organizaciones, la investigación expresa nuevos conocimientos sobre áreas específicas, ¿no? O temas. La sistematización se realiza al término de un ciclo de una experiencia, y no al término, ¿no? O sea, mínimo un año de experiencia y puede seguir, ¿no? A largo plazo, pero para hacer una sistematización sí tiene que haber sido ya una experiencia hecha de andar, que esté en camino o haya concluido, pero que tenga entonces un año. La evaluación durante y al término del proyecto y la investigación se realiza según el interés del investigador, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, esto es muy importante para que no se confunda porque sí creo que hay muchas confusiones en el sentido que hasta sistematizarle dicen para decir vamos a resumir, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener que en esta propuesta, ¿no? Que no solo es técnica, metodológica, sino, insisto, es en el marco de este proyecto de emancipación, de producir el conocimiento, de construirlo. Bueno, esto me pareció súper interesante a propósito, justamente lo retomo, viene en el libro de Oscar Jara, que es ¿qué es la metodología? ¿no? ¿qué es lo metodológico? Dice, tiene que ver con los criterios y principios que le dan unidad y coherencia estratégica a todos los elementos que intervienen en un proceso, a todos los momentos específicos que se desenvuelven a lo largo de él y a todos los pasos o acciones que se impulsan. Entonces, propuesta metodológica es una proposición intencionada del camino que se quiere recorrer, que por una parte posibilitará orientar activamente el proceso en una determinada dirección, pero que por otra deberá estar abierta a lo que vaya ocurriendo en el trayecto para modificar sus cursos si es necesario. En la medida en que a quienes proponemos el camino somos a su vez caminantes. Y esto aplica a la sistematización o a la forma de la investigación de acción participativa o a la educación popular, ¿no? Es decir, una cosa es que cuestionemos desde nuestra práctica la forma tradicional de hacer investigación desde las ciencias sociales como, ¿no? Es así como cuadrada como lo que dijimos arriba, ¿no? De comprobar hipótesis. Y otra es esta posición, ¿no? Esta posición de ser parte del camino, ¿no? O el sueño y el soñador e ir siendo, ir tejiendo, pero con un método, ¿no? Con esto que implica la metodología. Entonces, lo metodológico, por tanto, no puede reducirse formalmente a una técnica ni a un conjunto agrupada de técnicas. Esto es muy importante pues que lo estoy leí y que quede claro porque se confunde mucho. Como vimos en el tema de educación popular igualito, ¿no? Es un conjunto de dinámicas pero no es eso. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y me pareció súper, ¿no? Como entender qué estamos hablando cuando hablamos de metodología y de metodología, ¿no? Significa estructurar con un sentido estratégico toda la lógica del proceso que se quiere impulsar, orientar y dar unidad a todos los factores que intervienen, las personas participantes y sus características personales y grupales, sus necesidades, sus intereses, el contexto en el que viven, sus conocimientos sobre el tema, los objetivos que nos proponemos alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograr, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. yo, esta, esta presentación voy a presentar que tengan en la semana. Entonces, bueno, lo que proponen está, Oscar Jara es como, bueno, el que más ha escrito y documentado, ¿no? Hay muchos autores que hay algunos mencionados ahí y que están en las lecturas, pero, además que se basa mucho en los Cajares ya revisando, pues, es toda la propuesta que concluye con la investigación y la decisión participativa y la educación popular, ¿no? Básicamente, todos los que han escrito y trabajado desde ahí. Entonces, bueno, una propuesta metodológica de cinco pasos es lo que propone esta sistematización de experiencias, es el punto de partida, o sea, la experiencia, formular un plan de sistematización, hasta ahí es como la propuesta del ejercicio para la siguiente semana, luego la recuperación del proceso vivido, la interpretación crítica y los puntos de llegar. Aquí empezamos, ¿no? Para delimitar lo que vamos a sistematizar es empezar por qué queremos sistematizar. Aquí es especificar quién es, los objetos, las organizaciones participaron en este proceso, dónde, cuándo se llevó a cabo. Es empezar como así a delimitar exacto qué queremos, ¿no? Y con quiénes. Por ejemplo, Tona, tú no necesitas, ¿no? Ahorita que antes de ver esto ya te habías arrepentido, no es que necesites, tú puedes poner un tiempo, es un ejercicio. Lo importante de este ejercicio es que no importa lo que abarques, creo yo, sino el ejercicio en sí que te ayuda y que ayuda a producir un conocimiento sobre esa práctica. Que nadie la tiene, que nadie la hace, que nadie, porque todos la viven, porque todos están en eso, ¿no? O sea, finalmente, aunque cada quien esté en su rollo, sí van a esas, sí se juntan en esas asambleas, sí discuten ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo proceso de sistematización es también producción de conocimiento, ¿no? Que puede ayudar, que es lo que dijimos, ¿no? Que ayuda a fortalecer la práctica, enriquecerla. Se requieren, bueno, los antecedentes. Bueno, esto es como ya el detalle que les voy a pasar para que ustedes puedan hacer ese ejercicio, pero eso sería como los ejes, ¿no? Bueno, las preguntas para empezar, ¿no? ¿Qué? Ah, yo me lo puse así. Bueno, el segundo momento es definir para qué queremos sistematizar. Ese es otro. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer de aquí al 15 días, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué? ¿No? El objetivo y en el contestar para qué, pues tenemos el objetivo. Entonces, el primer paso es el punto de partida, ¿no? Haber participado en la experiencia y contar con registros de la experiencia. Es decir, no es que te las vas a revisar ahorita todo, todo. Por eso es un plan. Vas a más bien a ver si eso que tú quieres, ese interés, tienes los suficientes registros, porque además hay que delimitar. obviamente que no vas a decir la comunicación a la interna que ha llevado Ojo de Agua en estos 20 años. Pues no. Tienes que tú hacer un recorte del tiempo y además ese tiempo que cuentas con algún tipo de documentación, ¿no? Que se hayan hecho como dices, relatorías, mensajes, reuniones extras, asambleas, formular un plan de sistematización. Esto es lo que insisto, propongo, ¿no? Que hagamos en 15 días. ¿Para qué queremos sistematizar? En el para qué, pues tenemos el objetivo. Entonces la respuesta a esta pregunta busca definir de la manera más clara y concreta posible el sentido, la utilidad o el resultado que esperamos obtener de esta sistematización. ¿Con qué sentido y con qué fin queremos sistematizar esta experiencia? Luego, en ese mismo punto, en el 2, qué experiencia queremos sistematizar y ahí es qué experiencia, ¿por qué queremos sistematizar esa experiencia y no otra, ¿no? Que pues puede ser, no sé, desde, ah, bueno, sí, tendrías que explicar por qué eso, ¿no? No lo voy a responder, yo ya iba a ayudar, pues, ¿por qué? Yo, cada que, ¿no? ¿Qué periodo de la experiencia nos interesa sistematizar? ¿no? Entonces, teniendo claro esto, pues es, la intención de todo esto es como, pues sí, en las investigaciones cuando hemos hecho investigación o cuando la, o cuando hemos visto las otras metodologías, ¿no? Necesitamos ser concretos, claros, y limitar, no tenemos, y eso nos, eso nos ayuda para no tener, no tener que pensar en que todo, toda la información, todo el trabajo, todo el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos centrales nos interesan más, ¿no? y aquí es como, como plantear los ejes de la sistematización, ¿no? En que, en concentrar el foco de la atención en torno al aspecto o aspectos centrales que como hilo conductor cruza el trayecto de la experiencia, ¿no? El eje tiene un sentido fundamentalmente práctico, debe ser un facilitador del proceso de sistematización que evita perderse en la multitud de elementos de la experiencia que estando presentes no son tan relevantes para esta sistematización que se quiere realizar. Otro aspecto es qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos. Ahí, una, solo tienes que decir, ah, pues se cuenta con las relatorias. No es que ya lo vas a revisar y ya lo vas a, 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 ya para en 15 días tener toda la sistematización, ¿no? Este es elaborar un plan, es la respuesta del ejercicio que lleva a estos puntos. Solo es decir, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos tales videocartas, las que se produjeron en tal lado, en tal fecha, así, ¿no? Y, ¿qué procedimiento concreto vamos a seguir y en qué tiempo, ¿no? Un plan. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué condiciones organizas? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar para eso, ¿no? Para hacer, eso que queremos hacer, ¿en qué tiempo, qué actividades, con quienes, qué participaron, si necesitamos hacer entrevistas, que obviamente necesitamos hacer, ¿no? O qué dinámica hacer para trabajar con la gente que ha participado en la experiencia. Bueno, tres, la recuperación del proceso vivido, ¿no? El tercer paso de estos cinco. Entonces, un aspecto es construir la historia de la experiencia. Se trata de tener una visión detallada y global de los principales acontecimientos que se fueron sucediendo en el trayecto de la experiencia, por lo general expuestos de manera cronológica. Aquí muchos han, seguro han visto, si no han hecho una sistematización de este tipo, pero hay, la línea del tiempo es una dinámica que se usa mucho para otras cuestiones o en los diagnósticos participativos que nos ayudan a construir esta línea de tiempo. En ver si no recuerda. Ahorita vamos a ver una. Ordenar y clasificar la información, ¿no? Dentro de este tercer paso de la recuperación del proceso vivido. El cuarto paso es las reflexiones de fondo, que aquí viene la interpretación crítica, los procesos de análisis y síntesis de relaciones, la identificación de aprendizajes. Y un aspecto importante que resalta mucho este planteamiento de la sistematización de experiencias desde este enfoque es justo la interpretación crítica, que muchas otras no lo tienen, ¿no? Y que, bueno, creo que es muy importante en el sentido de ver para dónde, ¿no? de analizar, de construir, de construir. Pero, bueno, esa es una característica que tiene mucho este planteamiento. En el cinco, los puntos de llegada, cómo se formulan las conclusiones, las recomendaciones, las propuestas y cómo las vamos a conocer, ¿no? Cómo, si es sobre nuestro grupo, cómo nos vamos a dar a conocer, si es hacia otro espacio, ¿no? que vamos a generar como medio de comunicación de esos aprendizajes, que es lo que les decía yo, ¿no? Entonces, bueno, este es como el ciclo de la sistematización, que se ve por ahí en el letrerito, y es partir de la experiencia, el objeto de la sistematización, la definición, definición del eje, la elaboración de un plan de sistematización. Hasta aquí es donde les digo que es la propuesta de tener un plan, ¿no? Con esto definido para, pues, quien le interese después y se cree que tiene las condiciones, se pueda hacer los siguientes pasos en base a, bueno, pues, a los puntos, ¿no? Que ya dijimos. Entonces, este es el ciclo. Elaboración, aquí termina, ¿no? Para compartir aprendizajes. Acuérdense que al principio dijimos que eso, para compartir aprendizajes, para producir conocimiento, para enriquecer nuestra práctica, para saber, ¿no? Por ejemplo, para dónde, qué hemos hecho, cómo lo hicimos, qué cambios, y ahora cómo reenfocar o cómo estamos, cómo estamos ahora caminando según la realidad y entonces cómo aterrizarlo. digo, hablo de procesos sociales a los que estemos. Oye, Liliana. Sí. Una duda. en la parte anterior que estabas de la presentación donde decía el qué vamos a sistematizar y para qué. Hay algo. Sí. Ah, justo es eso, el para qué, ¿no? ¿Qué vamos a sistematizar? Y por ahí, por ejemplo, la carta, las cartas, las videocartas, ¿no? Pero creo que donde tenemos el problema es para qué. O sea, ahí está el objeto. Pero el para qué es el problema porque los intereses de sistematizar son distintos, ¿no? ¿Cómo que lo hiciste? Sí, por ejemplo, hablando de Tona, Tona podría querer sistematizar para, no sé, para construir una red de niños en todo el mundo, no sé, ¿no? Con un objetivo de comunicación. Y yo podría querer sistematizarla para, este, para con la experiencia a tratar de, no sé, formar a los niños en video, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos para qué distintos. ¿Cómo, cómo en una organización como Ojo de Agua se pone de acuerdo este para qué? ¿O puede haber varios para qué? Sí. ¿Varios para qué sobre algo? ¿Lo mismo? Sobre el objeto. Sí, ¿tú has participado en hacer videocartas? Sí, con Tona, con Luis y con Paola, la última. Ah, ok. Sí, aquí lo que, lo que veo es que, por ejemplo, a nivel de ejercicio, creo que lo, obviamente que, de ejercicio personal, práctico, pues no personal, sino porque es una práctica colectiva, pero me refiero a que a lo mejor ustedes, que somos interesados y que quizá les encuentren un sentido hacer esta sistematización o este ejercicio, no necesariamente ahorita, como dices, ¿no? Yo creo que un tema de decidir si se hace y sobre qué una sistematización, como hubieron, es cuestión de enojo, pues sería como tema de asamblea, ¿no? O bueno, creo que ya han llevado varios, no sé si entendí bien que ya han llevado algunos procesos de sistematización o trabajos, pero yo creo que para tu caso, que si has hecho y que estás dentro, es un ejercicio para ti, ¿no? O sea, que tú en primer lugar decidas para qué, o sea, que le estés viendo a partir de tu práctica que estás haciendo, el potencial una vez sistematizado que pueda tener el hacer videocartas, ¿no? Por ejemplo, porque recuerden que no nos, no solo es enriquecer en términos, pues no quiero decirlo así, pero positivos, ¿no? Sino también en términos de qué es lo que no nos está saliendo de acuerdo a lo mejor al objetivo general que tiene Ojo de Agua en su acta constitutiva, ¿no? Y a lo mejor entonces algo que se va a dar uno cuenta es que las prácticas a lo que se dijo que era, ya no es, y así, ¿no? Como que nos va a producir la información actual, organizada de lo que hemos, este, hemos estado haciendo como organización, pero que a nivel de persona y dadas las condiciones que vayas teniendo, ¿no? Porque, pues obvio, como dices, ¿no? A lo mejor para empezar que la otra o las otras personas que han hecho videocartas, para empezar no les interesa sistematizar. Entonces ya es un punto de ponerse de acuerdo, ¿no? Puede ser tu propuesta y te digan, pues si tú quieres, tú ahora le haces el ejercicio, ¿no? Y entonces en el para qué es pensarle cada quien, obviamente, ¿no? Para qué, a ver, y a lo mejor te das cuenta que dices, no, pues no, ni me interesa, finalmente, no tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora, no sé, ¿no? pero es sí, 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 echarle así como que esta relación, Es muy importante porque si no, pues no vamos a poder ir creciendo. Hay algo que, quizá, ¿no? No sé, yo creo que insisto, el tema de los medios, del medio en sí, ¿no? de hacer estas videocartas, digo, el para qué, pues a lo mejor ya dije varias opciones ahorita, pero también, como dijiste, o tú que estás más interesado en la cuestión de la educación, del pedagógico, justamente, a lo mejor, sistematizar cómo ha sido esta experiencia, te dan los elementos para ver lo que no se hace y lo que se puede hacer, o, no sé si me explico, no sé, estoy pensando, ¿no? Como que, que, que tenga que ver con tu interés, obviamente, con tu actividad, te haces enojo, porque, pues si no, imagínate que tú no haces, ¿no? videocartas, las hace Don, y tú sistematizas, y vas y le preguntas, y ves la videocarta, si ves el contexto, y ves el objetivo del proyecto que se hizo, porque para las videocartas, debió haber un proyecto, ¿no? No sé si escrito, o qué debió haber, o propuesto, ¿no? El día que alguien decidió hacer videocartas, pues supongo que dijo para qué las quería hacer, ¿no? ¿Y dónde? Y luego, vas a la comunidad, y pues tienes que decir para qué quieres hacer, y en qué consiste una videocarta, ¿no? A lo mejor, ni esas cosas se han hecho, pero, sistematizar, pues ayuda justo a ver todo este camino, y el problema es que si tú no estás ahí, o no has hecho, ni modo, luego haces y te dice, bueno, sí, pero pues debe de haber un compromiso, en que es un trabajo que les va a beneficiar, ¿no? Como organización, como proyecto, porque si no, pues obvio que sí llega uno con Guillermo. Pero en este caso está un poco claro, porque la videocarta se utiliza como una herramienta pedagógica desde la comunicación, o sea, una herramienta de comunicación educativa, de comunicación, educación, dijera, popular, herramienta popular, bueno, para, en procesos como de, de compartir aprendizajes, ¿no? Y este, ir compartiendo experiencias y reflexiones sobre un tema, esa es como la, la idea de la videocarta, entonces la sistematización a lo que ayudes, a la misma práctica, a, a, a mejorar la herramienta. O sea, en el caso de las videocartas está muy, pues está claro, ¿no? Bueno, bueno, lo poco que conozco y también escuchando a Luis, yo creo que, que, que es un buen punto como de, de, de preguntarse, de guiar, es justo en el contenido y en realmente si es un proceso pedagógico la videocarta, porque si está planteado así, eh, creo que igual, ¿no? Hay una confusión, a lo mejor no sé, tú, tú Luis, que eres, este, maestro, porque no es lo mismo, eh, hacer una, eh, es que insisto, hay como mucha confusión en esto de usar la herramienta, de ir y de hablar de la milpa, y, y bueno, este es un proceso, ¿de qué? O sea, el proceso cuando hablamos de pedagógico, es porque el, la herramienta de la videocarta se está usando en un proceso pedagógico, no, no en sí el proceso pedagógico es que voy y hago mi videocarta y le digo, a ver, explícame. Lo que yo, lo que yo veo de la videocarta, eh, que, que lo he visto en esta que estoy participando, y lo he visto en las que ha hecho Roberto de lejos, es que la videocarta se organiza desde una, desde, desde un, una propuesta que viene de fuera, es exógena a, el interés de los niños, entonces, ya en el hacer la videocarta le van encontrando justo a, a, bueno, hacer el video, a ver si en el video, a hacer algunas cosas, pero, entrada, detrada es un, es, es una propuesta exógena, que, eh, quizá por eso tenemos problemas, Zona, en, en cómo nos ven los chavos, de ahí de Huitso, porque finalmente, este, la propuesta viene de fuera, de todas maneras, no es algo, no es una necesidad, no es, no es una propuesta que, que provenga de ellos, que ellos, eh, quieran compartir la experiencia de su, de su quehacer a otros niños en otros estados del mundo, no sé, a ellos ni siquiera lo ven, ¿no? Entonces, de pronto, eh, es, sí, es una propuesta que, de entrada viene de fuera, y creo que eso, crea cierta distancia con respecto a, al trabajo, a la videocarta en sí, ¿no? Ajá, y, y, y me queda claro lo que estás diciendo, de que, es, es como, esto de educación, comunicación, como, enseñarles a otros, desde tu experiencia, cómo vives, y en, dónde estás parado, ¿no? Pero, pero internamente, como para ellos, como para los niños, sigue siendo una tarea de escuela, ¿no? Algo que el profesor propuso. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, es, eh, el para qué, entonces, eh, de esta sistematización, sería, encontrar cómo organizarlos, de tal manera que, se volviera una necesidad de ellos, ¿no? Este, ahí, no creo que, sea tanto, que sea exógena, porque, siempre va a ser una propuesta exógena, la videocarta, sino que, ahí la cuestión, es que, se, juntó a los, a, a, a niños, que, que no tienen, un, que no se juntan, por sí mismos, alrededor de, algo en común, y este, y entonces, promovió este, este, este taller, con, con esa banda de chavillos, a los que había que estar reuniendo, solo para esta, para, para esta ocasión, además, eran de distintas edades, y, todo el rollo, ¿no? Este, la, mañana, mañana va a haber una reunión, con Claudia, de Sigbata, y es lo que hablaba hoy, con, con Paola, y con Jesslyn, ajá, que este, justamente eso, que, como, como es algo recurrente, que hace Sigbata, no esperarnos, a que nos vuelvan a hacer la propuesta, sino, justo en la, en la reunión, que va a haber mañana, hacerle la propuesta, de que, ellos, por un lado, no, sigan trabajando, con los chavitos, adentro de la escuela, porque está muy limitada, su chamba, así, y, por otro lado, buscar desde acá, grupos de chavitos, que ya estén organizados, trabajando alrededor de un tema, como pueden ser, en las bibliotecas, estas de, esta, la, la biblioteca infantil, o, o el trabajo que hacen los de, los, los de, ¿cómo se llama ahí? Se me fue ahorita el nombre, los que trabajan con, con la gente en el, con los pepenadores, ¿cómo se llama? Trabajan con niños, también en talleres, este, Cicanda, 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 son los que trabajan más. Entonces, que son organizaciones, que ya de por sí, trabajan con grupos de niños, alrededor de, de un proyecto, ¿no? Entonces, buscar con quién se puedan tener, esas correspondencias, efectivamente, en España, grupos que tengan los mismos intereses, más o menos la misma edad, y entonces, ahí sí, plantearnos el rollo de las correspondencias, y los aprendizajes, porque así como, o sea, sería como una de los, de los aprendizajes de este, una sistematización todavía informal, más que sistematización, una evaluación rápida de, de la experiencia. Exacto, ya empezamos a entender que, me acordé de tu cuadrito ahorita. Por lo menos, eso, ya va a ser un avance, ya que las organizas, ya, no sé, que entiendan la diferencia, pero este, híjole, es todo un tema, pero, sí, o sea, yo creo que como lo plantea, bueno, mira, justo con lo que estás diciendo, Tona, que es algo que se están replanteando, pues, pues, perfectamente viene, viene, viene a ser un ejercicio de sistematización, de eso que se están reformulando, ¿no? Que están viendo, ya, ya lo que no ha funcionado, lo que tratan de ver, que, que ahora, que es lo que, desde ese al principio, ¿no? Lo que comprobo es que todo, todo medio de comunicación que se haga, tiene que acompañar procesos sociales, en sí el medio no es un proceso social como tal, porque, pues, no están como, ni trabajando, ni siguiendo, metidos en, por ejemplo, acompañaban, desde Producir, pero la parte pedagógica, educativa, efectivamente, ¿no? ya que es la que, ahora que ven estas, estas cosas que, de llegar como a los contextos, de, no, esta, esta, esta parte del diagnóstico, justo evidencia y hace la diferencia, ¿no? cómo nosotros llegamos a hacer una videocarta en una comunidad, pues, antes tenemos que, si no hacer un diagnóstico previo, idealmente, como el que propusimos, al principio, pues, por lo menos, como dices, ¿no? seleccionar y ver una práctica en proceso educativa, que la herramienta de la videocarta le sea útil a los objetivos de esa práctica, además de que ustedes cubran sus objetivos del mismo proyecto, ¿me explico? o sea, y creo que, pues, bueno, ahí está, ¿no? yo creo que es un buen ejercicio, que además, insisto, ¿no? no, no es que tenga que hacer todo, porque a lo mejor ya en el ejercicio de plantearlo, pues, ahí decide, ¿no? ahorita el ejercicio es muy básico, sí, sí, me expliqué, o sea, sí, no es mucho, ¿no? no es este, que vayas a hacer de aquí en 15 días la sistematización. No, y en sí sería como, básicamente, lo que hemos hecho en este, en este, en estas videocartas, y tomar como referencia lo que se ha hecho antes, espero basarnos, centrarnos en esto, Último. ¿Tú también vas a hacerlo sobre videocartas? ¿Sobre el proyecto de videocartas? Lo voy a hacer con, con Luis Anaya, el, el trabajo. Ah, ya, ya, es que yo me quedé en que habías planteado, este, como hacerla sobre la comunicación interna de Ojo de Aguas. Ya te hagas. Uh, uh, te había dicho que era una idea, pero luego te dije que era demasiado complicado. Ah, sí, 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 pero ahí, en el camino yo te iba definiendo un poco que no, no es esa complejidad que te estás imaginando, es como el ejercicio de plantear, solo llegar hasta, hasta este, hasta este, ¿no? Definir el eje, y elaborar el plan, no que lo hicieras. O sea, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan acá? ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? El plan, solo tienen que decir, no, no tienen que revisar, no, aclaro, o sea, es un plan primero de trabajo. Aquí no tienen que revisar las videocartas, ni, ni tienen que decir, solo tienen que decir con qué cuentan de información. Que, alguna relatoría, en el caso de, si quieres, el proceso de comunicación, la forma de organización, perdón, y a lo mejor, tenemos relatorías, tenemos unas grabaciones, tenemos mensajes de chat, y, y tú vas a definir el tiempo, acuérdate que por ahí, no me acuerdo en qué parte está, de limitación del tiempo, tampoco es, eh, la comunicación de los 20 años, ¿no? Igual en las videocartas, eh, contamos, eh, el tiempo, ¿no? De tal tiempo que inició el proyecto de videocartas, hasta tal, o, o ahí sigue, que cada quien, ¿no? Cada quien tiene que definir sus posibilidades, a lo mejor como mero ejercicio, dices, no, pues, en los últimos cinco años, en los últimos cuatro años, ¿no? ¿Cuál ha sido? Entonces, ¿qué deben tener de información? Pues, deben contar con información como de algún proyecto donde se plantearon esas videocartas, el objetivo, los temas, las mismas videocartas en sí, el lugar donde se hizo, quiénes las hicieron, ¿no? ¿Qué temas? En fin, ¿no? No hay que revisar todo eso, ¿sí? Digo, porque, ayúdenme a hacer clara, sí, entonces, solo es, solo es que hagan el plan, pero no que van a desarrollarla, porque no da tiempo, ¿no? O sea, es, si ustedes hacen el plan, pues, ya después, solo tendrán que seguir su plan, cuando tengan tiempo y quieran hacerlo, ¿no? El plan puede ser, a ver, el plan, pensemos que vamos a volver a ver a los, a los chicos, y entonces el plan puede ser, hacer una pequeña relatoría del proceso, o sea, de estarlos viendo, o incluso grabar la, la sesión, bueno, eso te da elementos, para saber qué haces mal, y qué haces bien, ¿no? Eso puede ser parte del plan. El plan, es en relación, acuérdense que la sistematización, es algo que ya se hizo, es sobre algo que ya se hizo, para, para conocerla, sacar conocimientos, experiencias, y luego, justo mejorar esa práctica, haciendo eso que dices, a lo mejor, ¿sí me entiendes? O sea, es el tiempo pasado, de la experiencia, y ahorita, hacemos un recorte, en el camino, y vamos a decir, ¿no? Tenemos esto, vas a contar con lo que haya, ahorita no la vas a mejorar, después propones esas cosas, ¿no? Por ejemplo, es solo ver qué tienes, qué cartas, dónde se hicieron, o sea, ¿qué te interesa de ese universo, de las cartas descriptivas, con qué información cuentas, para analizarla? Ahorita, es solo la recopilación de información, cuando nosotros logremos analizarla, concluir, sacar conclusiones, aprendizajes, de la experiencia, vamos a poder hacer un nuevo plan, digamos, ¿no? O mejorar el plan, o hacerlo, si no había, de videocartas, y entonces, ahí sí, veríamos, si hizo falta documentar, ¿no? Hacer relatorías, cuando hacíamos la videocarta, porque no se recuperó todo el proceso, de los chavos hablando, ¿no? Y compartiendo, por ejemplo, ¿no? Es una, y así, entonces, es primero, vamos a echar para atrás, y ver, y ver qué tenemos ahorita, ¿no? Ahorita que pusiste tu cuadro, que había, había tres columnas, una era, más para allá creo, una era la, ahí es la, o sea, en este caso, estaríamos haciendo, una evaluación, de primer, o sea, lo primero que estamos haciendo, es una evaluación, de lo ya hecho, ¿no? De lo ya vivido. Y después, quizá una sistematización, así en este, en estos términos, para ver, este, cómo podemos mejorar, lo que ya se ha hecho. ¿Sí? Sí. O no tienen nada que ver, o no, o eran cuadros nada más, para separarlos. Exacto, nosotros vamos a estar aquí, en todo esto de sistematización, ¿no? O sea, aunque hagamos el plan de trabajo, es parte de la propuesta de sistematizar, porque vamos a hacer un, acuérdense, que la gran diferencia es que, así nos quedamos en el plan de trabajo, la propuesta de sistematizar, ¿no? Porque de entrada, los objetivos van a ser bien diferentes, ¿no? O sea, acuérdate que, por ejemplo, aquí la evaluación es, pues esto, esto que hacen muchas las organizaciones, ¿no? O sea, bajan un proyecto, tienen un proyecto, lo plantean, y después hasta la misma institución planea evaluarlo, ¿no? En función de objetivos, de resultados, de logros, con algo que ya se planteó desde el principio, ¿no? No hay hueco como para esto, que sí tiene la sistematización, es decir, para todas esas, esas vivencias, ¿no? Todo ese vivir cotidiano, de la experiencia cuando se están desarrollando. Ahí es donde entra la sistematización, ¿no? Por eso habla de una interpretación crítica del proceso vivido, una vez que lo ordenamos y lo recuperamos en un orden, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, nosotros no vamos a evaluar, porque no vamos a ver, es un tipo de evaluación si quieres, pero desde la sistematización, ¿no? Decir que funcionó, que no. Pero el sentido es más profundo, bueno, yo lo entiendo así, en el sentido en que vamos a recuperar esos conocimientos de la práctica, no solo vamos a ver si se logró tres objetivos, y todo esto que ponen los proyectos estos de metas y objetivos, y no sé qué tanto, y que a ver qué tanto se logró y por qué no y ya, ¿no? Acá es, además, además aquí la propuesta de la sistematización es que es colectiva, bueno, para mí es el sentido, ¿no? Es con los, eres tú que participas, pero también están los otros, y acuérdense mucho de esta parte que, que plantea mucho esta propuesta, ¿no? Es, hay una decisión de sistematización, metodología, no, no sé qué. ¿Dónde puse mi definición de sistematización? Pero, así aquí. ¿Cómo, es factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí, y para qué lo hicieron de ese modo? O sea, ¿cómo la, y cómo se interpreta cada quien, ¿no? Cada quien cómo lo vive, qué piensa de lo que se hizo, cómo se debió hacer, o sea, es todo como, es como una investigación, pero aquí vimos que no es una investigación, o sea, a lo mejor si quieres lleva elementos de, qué es una evaluación y qué es una investigación, pero, no es, y hay una gran diferencia, ¿no? Y este cuadrito, yo creo, bueno, a mí sí, pues me sirvió mucho, lo escribí, no quería que la primera, ¿no? Para tener claridad, de, 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 de que, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de sistematización? Desde esta propuesta, ¿no? No solo es ordenar, no sé si lo puse aquí, pero no solo tampoco es ordenar la información y, y presentarla, no es resumirla, no, no, es, esta, esto es muy importante, ¿no? Ordenarla, recuperarla, ordenarla, interpretarla, y sacar los conocimientos de esa vivencia, que no van a estar escritos en el proyecto original, que no van a estar al final si no se hace esa sistematización. De hecho, en la historia, este trabajo de sistematización surge precisamente porque en las experiencias de los 70, 60, 70, del trabajo de campo, de, sobre todo, alfabetización, de trabajo social en las zonas, ¿no? rurales, pues, se van dando cuenta al hacer ejercicios que muchos de los aprendizajes, de los conocimientos se producen en lo cotidiano, ¿no? en el día a día, de estar frente al grupo, de estar con los que están, ¿no? alfabetizándose, y entonces empiezan a hacer ejercicios que 20 años después aterrizan en decir, es necesaria la sistematización porque se obtienen conocimientos de algo que, en dos lados se olvidan, en las instituciones, en los procesos sociales, ¿no? en la práctica, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo eso? sistematizar la práctica, recuperar lo vivido, ordenarlo, analizarlo, recuperar el aprendizaje, y enriquecer la práctica, ¿no? es como un tipo de práctica, teoría práctica, igual, ¿no? el sentido de la educación popular. Sí, sí, más o menos, ¿te quedó claro? Tampoco, este, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? que hagamos el plan, dentro del propio, dentro de la propia sistematización, ahí es, ahí estas otras dos partes, ¿no? aunque estén diferenciados. ¿Cuáles? Dentro de la propia sistematización, hay una evaluación, hay una investigación. Hay elementos, ¿no? Hay elementos, pero, no, no nos, o sea, no vamos a concluir, ni a seguir esos pasos, ¿no? Vamos a seguir nuestros cinco pasitos de la sistematización, ok, ok. Sí, o sea, hay elementos que van, pero, pero analizando este, a lo mejor después analizando bien estas diferenciaciones, entendemos que sí es profunda un poco la diferencia, sobre todo en el posicionamiento, ¿no? Sobre todo, ¿qué conocimiento? En la evaluación no se producen conocimientos en sí, lo que vas a evaluar, vas a decir si cumpliste o no el objetivo, la meta, ¿no? o por qué no sé, pero, y ya, ¿no? Y como, bueno, en la investigación tradicional, porque no es la que hablamos de la investigación acción, pero que aún así, pues, hay variantes, en la investigación tradicional, pues, es igual, ¿no? Comprobar hipótesis, relacionar hechos y teoría, revisar, ¿no? Como, si es externo, es una interpretación externa, poco se, bueno, en este tipo de investigación, ¿no? poco se promueve, sea colectiva, participativa, entonces, bueno, esas son las diferencias en general, pero lo que tratamos de, o trataremos de hacer, es una propuesta de sistematización, no de evaluación ni investigación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿para qué? Pues, es eso, es que, esto, bueno, tú, mejor que nadie, como, este profesor, pues, hace, hace, sabe, que es un ejercicio súper interesante, constante, que poco hacemos, aunque parezca que lo hacemos, pensar, 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 ¿no? entonces, llevar, ¿no? Ahora, ahora. no pasa por la conciencia crítica, o sea, siempre, no pasa por eso. no analizamos, ¿no? como que, no, o sea, en el sentido de pensamiento, de conocimiento, ¿no? que hemos hablado durante todo el taller, un poco, ¿no? no hacemos eso. Entonces, bueno, pues, lo mismo pasa en general en las prácticas, en todo, en las prácticas, por eso, sistematizar es como, como, hacer, sí, es como hacer una investigación, pero con otras características, ¿no? O sea, hay elementos porque vamos a preguntar, vamos a hacer preguntas, vamos a, 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 a hacer, a lo mejor, un cuestionario para entrevistar a los que han participado, ¿no? con elementos, o sea, eso, por ejemplo, ¿no? hay una parte, no sé si ya la pasamos, donde, bueno, una vez que hacemos nuestro plan, con que ver experiencias, las preguntas, ¿no? ¿por qué? ¿para qué? Cuando hablamos de qué información tenemos, por ejemplo, en las videocartas, puedes incluir, es la que tenemos, pero también la que podemos hacer, ¿no? en los procedimientos, para, para tener la información de esa experiencia, y ahí, puede uno decir, si, si se te, este, no, pues voy a hacer unas entrevistas, a los que han participado, ¿no? que creo que es muy importante, saber la percepción, de los que han participado, sobre el ejercicio, y entonces, pues es hacer ciertas entrevistas, entrevistar el que las ha realizado, en fin, ¿no? Como que a la hora del procedimiento, si es tener herramientas, quizá de la investigación, ¿no? o de los otros métodos que hemos visto, para, para poder, este, generar, ¿no? O, sobre todo, aquí no generar la información, sino recuperarla, recuperar, ¿no? El conocimiento, la información, a través de eso, ¿no? De reuniones, de entrevistas, y, bueno, bueno, esto de reconstruir la historia, que, este es el ciclo, ¿no? Y, espérenme, espérenme, esto es todo lo de arriba, pero, déjenme darle para pasar, que sí, mi construcción cronológica, entonces, bueno, eso es algo que, ya muchos están familiarizados, ¿no? Hacer la cronología, de la experiencia, ¿no? ¿Qué año empezó? ¿Cómo empezó? ¿El contexto que surgió? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque va a ser diferente, ¿no? Y en, haciendo el ejercicio, nos vamos a dar cuenta, que así sea un año, que es lo que mínimo podemos trabajar en tema de sistematización, pues, va a haber información, va a haber producción de conocimiento, ¿no? Va a haber una información que no sabíamos, ¿no? Que por ahí también dicen de esta práctica, información que no sabíamos, información que no sabíamos que sabíamos, o sea, es ordenar, ¿no? Y hacerla, como dijiste hace un rato, con conciencia, conciente. Conciencia crítica. Eso, ¿no? Por eso la interpretación crítica de eso, que documentamos, ordenamos, para analizarla. No podemos hacer sistematización si no tenemos eso, ¿no? En cambio, un proyecto de investigación incluso se hace antes de ir a campo, ¿no? Antes de la experiencia. Aquí la sistematización es después de una experiencia vivida, no puede ser de algo que no existe, no existió, no se ha hecho. Bueno, la línea del tiempo, bueno, este es un ejemplo, esto ya no lo vamos a hacer para en 15 días, acuérdense, ¿no? La idea es que tengamos claro, por lo menos, hasta la evaluación, hasta la elaboración. Eso está bonito. ¿Eh? A ver, bonito. ¿Se qué, perdón? El caminito que tenías ahí me gustó, a ver. Ah, es la línea del tiempo. Es un ejemplo. Sí, pues ahí es ya, la idea, bueno, a veces son, es como los mapas, que se pueden hacer colectivos, pero bueno, si tú vas a hacer el ejercicio, lo vas a desarrollar, pues tú, como, tú revisando las fuentes, y preguntando sobre las videocartas, vas a poder hacer esta línea del tiempo, ¿no? Y vas a marcar acá, inicio de las videocartas, en el Budiagua, ¿no? 1900 tanto, y así, ¿no? Vas a hacer una propia, pues sí, caminito con simbología. Este es un ejemplo, hay muchos, en el libro, vienen varios, creo, en el que les pasé descargada, que está muy, muy bueno, porque es el segundo, bueno, no ha escrito mucho, pero es una versión, mejorada. Es que luego, esas herramientas son muy útiles, porque, pues a la gente le gusta más, ya de entrada lo siente de distinta forma, ¿no? Sí, es lo que les comentaba hace un momento, no sé si estabas que, esta muchos la conocemos desde la educación popular, ¿ves? De trabajo, cuando recuperas la historia, ¿no? Por ejemplo, esta se puede hacer cuando estamos hablando del territorio, de los mapas, y si te da el tiempo, y la energía de la gente, y toda la disposición, pues qué mejor, y se puede hacer, o cuando son hechos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi caso, en el ejemplo Chimalapas y la defensa del territorio, pues, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde la empiezan ellos? Y así, pues son líneas del tiempo que se construyen en colectivo, sobre un hecho histórico, sobre un proyecto, sobre la misma comunidad y su historia, ¿no? O sea, puede ser usada para muchos, pero es eso, ¿no? Como recuperar la historia. Esa es como es el fin. Acabo de usar, acabo de usar ese concepto del mapa, en un grupo, que estábamos viendo la vez pasada, y sí, ubicarse en el mapa, ¿no? Y ubicar los proyectos y los sueños dentro del mapa, y las dificultades, ¿no? Ajá. ¿Y qué? No, pues, la verdad es que le da otra perspectiva a la gente, ya al ubicarse espacialmente, en un lugar, reconocer los lugares, ¿no? Y ya, es como, como que mirarlo desde arriba al mapa, la vista aérea, da una perspectiva distinta, ¿no? Sí, sí, hasta uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo, pues, sí, es bien diferente la experiencia, ¿no? Era importante para ellos, por ejemplo, los ríos, ¿no? Y entonces, al hacer el mapa, tienen que trazar los ríos, y se dan cuenta que hay dos ríos que cruzan la comunidad, y junto con los ríos, hay una carretera que la cruza de manera vertical, horizontal, pues, es como una, es como una cicatriz, ¿no? Y eso es importante, porque justo cruza la comunidad y parte de la comunidad en dos partes, ¿no? Pero no lo, no lo ves hasta que lo ves, no lo ves hasta que está la perspectiva ahí, ¿no? Sí, es genial, es maravilloso, la verdad es que a mí, y te digo que si después, les, no tienen oportunidad, y pueden llevarle mapas de estos que yo he conseguido, puedes imprimir, ¿no? Estos mapas grandes, donde, hay, no sé, estos que se producen de Google, tipo Google, casi, la gente, ¿no? O sea, sí, empieza a ver sus mapas, de su territorio, su lugar, de diferente manera, entonces, sí, creo que, que esa, esa, esa dinámica, esa técnica es muy buena como productora de conocimiento, me encanta, porque con eso, te puede dar para un montón de, de, de conocimiento que vas, que, que te va diciendo la gente, que vas priorizando, que vas organizando, ¿no? Que va saliendo, que vas, además, sí, es, pues eso, la función de un mapa te queda súper claro, ¿no? Tanto a ti, como a muchas cosas a ellos mismos, ¿no? Y sobre la dinámica de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Es una sistematización, un mapa, ¿no? De hecho, porque ordena tu, ordena tu espacio, te ordena, pues. En términos de la sistematización que estamos viendo, no, no, pero sí, podría ser en el sentido de que al final es algo que viven y han vivido, ¿no? Pero para el diagnóstico te sirve mucho. Sí, 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 exacto. Sí, por eso lo más que de que sistematizar es como diagnóstico, diagnóstico de la realidad, ¿no? Insisto que sistematizar es algo que ya pasó y que te interesa conocer, ¿no? En el caso del mapa es para conocer lo que no conoces, lo que es la comunidad porque tú quieres hacer algo ahí, pero todavía no lo planteas. Entonces, es más, el autodiagnóstico, yo de tal comunidad, con mi grupo queremos hacer algo, hacemos un diagnóstico, ¿no? De las condiciones sociales, del mapa, entonces un mapa nos ayuda muchísimo. Por eso lo puse como parte, si vieron es el punto de entrada, ¿no? De partida, un mapa en un diagnóstico, no es una encuesta, no es que se puede complementar con un montón, se puede complementar, ¿no? En mi caso que hice, bueno, yo hice investigación, pero usé estas herramientas, ¿no? Hice investigación para mi tesis de licenciatura, usando, ya promoviendo estas herramientas colectivas, porque fue muy enriquecedor el hecho de que no fue una investigación tradicional, de que vas a preguntas, entrevistas, haces observación participante. Esta herramienta desde el principio me pareció genial porque pones en común muchos temas en colectivo, ¿sí me entiendes? O sea, no es igual a que yo fuera con la gente señora por señora, como si lo hice también, ¿no? Porque bueno, fue una investigación, y por eso insisto, hay método, hay forma, porque si no, ¿cómo ordeno? ¿Cómo les presento a ellos? ¿Para qué les sirve lo que hice, ¿no? Porque eso es lo que pasa a veces con las investigaciones, bueno, voy, documento, digo que está bien chido, y se queda en un libro, o se queda en la tesis, y pues bien, gracias, ¿no? O sea, digo, es un reto, ¿no? La verdad es que siempre he estado motivada que la academia debe, y ya no la academia, las ciencias sociales deben ser, vida, los procesos sociales, ¿no? Pero bueno, me encontré con esas dificultades de mucho que se han afianzado, y que pues cada vez vemos más lejana esa, 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 que sea así, ¿no? Entonces, entonces ponerlos en común, bueno, al día de hoy incluso una de las cosas que salga a mi investigación, porque no falta, bueno, la presenté a los chimas, y luego me han dicho, ay, pero aquí te faltó, acá te faltó, y hay que hacer así, ¿no? Lo chido es que todo era su voz, muchas, mucho, ¿no? Pues su voz, pero en un análisis, es decir, bueno, o sea, no puse lo que me dijo solo fulanito, porque entonces, pues capaz que ni sabes quién es fulanito, y te echas a todo en la comunidad. Estos mapas me ayudaron a tener la percepción, no solo de las mismas personas adultas que encabezaban la lucha, sino de las mujeres, de los niños, de las niñas, ¿no? De cómo se vive, y se piensa esa defensa que se hace públicamente, ¿no? Entonces, son muy, muy ricos, ¿no? Y sobre todo colectivo, que, pues te hace fijar, ¿no? Falta que, ah, acaba esto, otro ve otro, y no, esto es así, esto va acá, ¿no? Pero allá, ¿no? Entonces, pues tenemos algo que a lo mejor, haciendo solo trabajo de observación, nos tardaríamos mucho en entender, o que a lo mejor no llegamos a tener esta dimensión, que nos da esto visual, ¿no? Y esta participación de la gente, porque uno siempre va a ver otra cosa. Entonces, bueno, pues sí, son muy, entonces, después del mapa, si quieres reconstruir un proceso que van a acompañar, o no sé, algo que van a acompañar a lo histórico, una defensa de algo, o de, ¿sí, no? Como ahora, pues, esta línea del tiempo ayuda a entender, ¿no? Es muy importante, porque ahora, pues todo el mundo llega con su propuesta, quizá, pero no estamos retomando lo que ya hay, por ejemplo, ¿no? Por lo que ya, menos lo que a veces, es lo que dice el pueblo, ¿no? Entonces, hacemos cosas para difundir afuera, pero que no ayudan, ¿no? A la transformación de esos problemas que estamos documentando, por ejemplo, o investigando. Es un reto, ¿no? No lo estoy diciendo así. Pero bueno, esto es lo siguiente, proponizar y ordenar la información en relación al eje, ¿no? Esto es muy importante, y atrás están las preguntas para ubicar un eje, ¿no? O sea, por ejemplo, de las videocartas, a lo mejor no es todo la producción, lo temático, los objetivos, ¿no? A lo mejor te centras en algo como es eso que te interesa, ¿no? En lo pedagógico, en la relación, ¿no? En qué función tienen las cartas, en el contexto en el que se realiza, ¿no? O sea, pensar en un eje que te lleve a lo que tú quieres, que no necesariamente tiene que ser incluso todo el proyecto de videocartas, ¿no? No sé, hay que analizar cada caso, ¿no? O ver qué hay de cada tema. Entonces, bueno, aquí son algunas formas como de ir ordenando la información, ¿no? Que creo que es muy importante, muy importante porque creo que estamos, bueno, no sé, ustedes que tienen las experiencias, más acostumbrados a llenar formatos y cosas, ¿no? De lo que nos piden de nuestros proyectos, pero a la hora de ver qué es un poco lo que pasó acá con las chicas, ¿no? O sea, cómo estamos llevando una metodología de investigación, de trabajo, ordenando la información que vamos obteniendo, ¿no? Entonces, creo que estos cuadritos nos ayudan y nos dan gusto. Y claro, todo es modificable, insisto, si no son recetas, ¿no? O sea, son formas de ir ordenando, pero que cada uno en base a su experiencia y lo que le vaya diciendo la experiencia, pues va a ir, no sé, pues poniendo a lo mejor, alguien encuentra una etapa o dos o diez. En fin, ¿no? O sea, son. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? Así nos ayuda a ser más concretos. Además, esto a mí me ayuda porque si divagamos y pensamos, ah, sí, está bien chida mi propuesta, mi trabajo. Por ejemplo, me pasó, estudiando esto, me pasó algo interesante. De repente, te cansas en la experiencia, ¿sí, no? O te sientes fatigada de la experiencia. Y de repente, ¿cómo? Harto. ¿Cómo, cómo? Ya no quiero más experiencia, ya no quiero más experiencia, ya harto de la experiencia. Ajá. Bueno, y del sujeto. Y de los sujetos, además. Y de los compañeros. me cansaba en el sentido como de sentir que, híjole, ¿no? A lo mejor no se está logrando lo que quería, a lo mejor está, está cabrón, a lo mejor, no sé, así, ¿no? Pero de repente pensando, porque yo voy a hacer este ejercicio con ustedes, por eso lo estoy haciendo, yo soy muy autogestiva, dije, guau, no, pues, pues, para empezar me quedó claro que no lo puedo hacer de todo el trabajo que como cooperativas de viñas estamos haciendo. Ya con eso dije, guau, pues hemos hecho un montón de cosas, pero no las hemos ordenado, no las hemos interpretado, ¿no? Entonces, en la práctica tenemos cosas que ajustar, cosas que cambiar, y un asistente, pues, nos va a venir así, ¿no? Pero me di cuenta que no lo puedo hacer de todo. Lo voy a tener que hacer del pan, por ejemplo, ¿no? De la producción de pan, y todos los que me han comprado, y qué han pensado, y qué han hecho, y dónde, todo eso me explico, o sea, ni siquiera lo puedo hacer ahora de todo lo que ha sido la experiencia de otros temas incluso, ¿no? Entonces, ver, ver, analizar desde ahí dije, este cansancio, este así como que ya, no, no sé, como de repente voy lenta, uy, pues me abrió así, ¿no? Son como luz que dices, no, pues sí, o sea, sí se ha hecho, y si sistematizo, voy a tener no solo lo que pensamos nosotros, sino también la gente, ¿no? Y analizarla, pues va a ver qué, o sea, no todo está perdido, no, no porque sienta eso, sino que justo, ¿no? No, no recuperamos eso que es súper valioso y podemos llegar a, a, a la mejor interpretar que ya pasó el tiempo, que ya se casó, que por ahí no era, ¿no? Todas estas cosas, o, o, lo seguimos hasta donde dé, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante como hacer estos saltos, porque uno de los principales objetivos es enriquecer, ¿no? Y yo siento al día de hoy que no solo enriquece, sino que justo eso, ¿no? Como que da aire, y ayuda al empujón para seguir, ¿no? Como decía, pues, pues a ver, ¿no? A ver los resultados, porque no lo hemos documentado, ¿no? Ustedes yo creo que están un poco igual, documentan a la mejor en función de sus proyectos y sus formatos, pero a la mejor no en función del objetivo general del proyecto de Ojo de Agua, ¿no? ¿Me explico? Como que no estamos acostumbrados a hacer, o como dices, ¿no? Pues tampoco hacer relatorías, o tampoco, o ni siquiera les queda claro que, ¿cómo documentar? ¿Cuál es la diferencia de documentar, de sistematizar, de ordenar, de investigar, ¿no? De diagnóstico para ver cómo enfocamos nuestros temas, o cómo nos planteamos en este tema con la comunidad, ¿no? Sí, sí, es un, claro. Entonces, bueno, pues aquí está esto como, esto es un poco en la recuperación también del contexto, pues se une quizá con la línea del tiempo, quizá la línea del tiempo trabajada con esto, pues nos va a ayudar también, ¿no? A llenar este cuadrito, si es que lo consideran pertinente. Todo está para que ustedes, cada experiencia, nos vaya diciendo qué es necesario integrar, ¿no? Entonces, bueno, al final, bueno, no, penúltimo lugar, así viene la interpretación, ¿no? La interpretación crítica. Preguntas que nos permitan conocer más profundamente los procesos, sobre todo buscar las relaciones entre los diferentes elementos, ¿no? De la experiencia. Entonces, bueno, pues ahí es donde nos toca interpretar y ver las tensiones, las contradicciones, eso es muy importante, ¿no? Pensar en nuestra práctica en función de esas contradicciones, justo, ¿no? Para no desesperar, yo creo, Luis, como decía, ¿no? Es muy importante porque al final eso es parte del proceso, ¿no? Y ese es un conocimiento que te va a dar si sistematizas, ¿no? Considera esas contradicciones, ¿no? Entre lo que queremos hacer, lo que la realidad es, ¿no? En fin. Y al final, ¿no? Que era lo que les quería decir antes, que me fui a buscar en la descripción de qué sistematización es esto, ¿no? Preguntar por qué pasó lo que pasó, por qué fue de esa manera y no de otra, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos de eso que pasó? Y así, ¿no? Es como la forma, bueno, los pasos de interpretar. Y luego, bueno, esto, ¿no? Lo que les decía igual, con esas conclusiones, esos conocimientos, aprendizajes, pues, enriquecer la práctica en base a la comparación, a enriquecer, ¿no? El objetivo inicial. Y esto, ¿cómo comunicamos los resultados, ¿no? En su caso, pues, por ejemplo, no sé, en mi caso que dije, bueno, voy a hacer de la cooperativa semillas la parte de la producción del pan para todo su sentido. Bueno, pues, insisto, ¿no? Creo que toda práctica social, pues, nos requerimos hacer mano de estas, de estas, pues, que son métodos de comunicación, ¿no? Son métodos de comunicación que nos permitan comunicarnos entre nosotros los resultados, ponerlos en común, ¿no? O sea, porque, pues, ni modo que ahí se quiere, ¿no? Ah, qué chido, ya yo, yo ahí sacan las anotaciones, pues, tendré que elaborar un informe, un folleto, ¿no? Mínimo, ¿no? Como escrito, porque yo ni sé hacer video ni nada. El papelógrafo no es un medio audiovisual, disculpe usted. Sí, el papel, no, sí. El papelógrafo. Sí, el papelógrafo, es un medio visual porque ahí escribes y pones en común y es colectivo, pero no puede ser un medio de comunicación impreso porque no vas a andar con tus papelógrafos para que te lea mis compañeros, voy a hacer un folleto, ¿no? O sea, el papelógrafo es como donde vas anotando las ideas, los mapas, pero después hay que, hay que, no, no puede uno andar con sus papelógrafos, o los pierdes o se te echan a perder o nunca te va a caber todo lo que quieres decir, porque la idea del papelógrafo es que te vean todos, que escribes las ideas en común, los mapas. Entonces, por eso aquí en impreso, en ese sentido, así sea a mano, pero que sea tipo folleto, ¿no? que yo reparta y pueda difundir lo del sentido del pan y las variedades, ¿no? O sea, el papelógrafo, pues no, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Sí? ¿O no? No, no, no lo convenciste. No lo convenciste. No, yo lo pasaría las presentaciones. ¿Cómo? Es lo de menos. Pues, bueno, no es lo de menos. Bueno, o audiovisual. Mira, hay PowerPoint para que no te haga. Un video. Un video en tu caso, ¿para qué? Ah, mira, es que sí. Está el telógrafo. Bueno, un periódico mural, entonces, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Un periódico mural, en lugar de papelógrafo, para que no te haga ruido. ¿Eh? Sí, para que no haga ruido, pues. Ajá, sí, cierto, sí, no me fijé en mí. Entonces, bueno, esto ya lo saben, esta parte, bueno, y en la final, ¿a quién van dirigidos los resultados del ejercicio? Pues, en primer lugar, a nosotros mismos, yo creo, y en segunda, bueno, sí, claro, nuestro colectivo, es cómo lo vamos a comunicar, así sea nuestro propio colectivo, ¿no? Ah, y ya, ahí terminamos. Gracias. Todo lo que es, la sistematización, bueno, pues, tienen muchas preguntas, oigan, espero que haya quedado claro, yo no sé, si alguien de ustedes había estado en procesos de sistematización, o había conocido algo sobre sistematización, que comparta, que quiera compartir, hay muchas formas, muchas propuestas, eso sí, para que, pues, sepan, ¿no? no es acá de que, esto es la neta del planeta, como les dije, de hecho, hace poco estaba leyendo que, pues, ahí está, digo, está interesante, pero es como la sistematización, ¿para qué? para el, hay que, como producción de valor, o sea, como saben, o sea, la sistematización es conocimiento, pues, producción de valor, o sea, como ese conocimiento que vas a recuperar o que tienes, pues, te puede generar lana, ¿no? Así, entonces, bueno, hay muchas formas de hacer, de sistematización, muchos enfoques, hay tendencias más institucionales que más parecen evaluaciones, o por ejemplo, puede haber una propuesta de sistematización como esta, pero si no es participativa, que es otra de las características, ¿no? No es de este tipo, ¿no? Es otro, puede ser tipo de investigación, o puede hacer estos pasos, pero, pues, no podría ser este tipo de sistematizar, si no voy y pregunto a la gente que participó, ¿no? O sea, siempre es, tiene que haber un involucramiento de la gente que participó en la experiencia. Que es una sistematización desde la educación popular y la IAP, ¿no? Exacto, es lo que dije. Porque yo he participado en sistematizaciones, pero de corte tradicional, muy lógico, matemáticas, ¿no? Muy como evaluación. Sí, donde no tiene nada que ver si la opinión de nadie, o sea, los conceptos están dados, ¿no? Y es una investigación más experimental, ¿no? Sí. Una recuperación de la experiencia desde algún tipo de metodología que no necesariamente es sistematización, ¿no? Pues ya vimos que puede ser investigación de este tipo tradicional, puede ser evaluación, que las hay, que sirven, ¿no? No se está diciendo que no sirven, se está haciendo la diferencia porque es todo otro sentido. La sistematización planteada justo desde lo que tiene su origen o su confluencia con la educación popular, la investigación en acción, que es lo que ya vimos. Por eso, uno de los elementos centrales para pensar una sistematización desde esta perspectiva es... Es haber participado en ella, o sea, es... Haber participado y que en el desarrollo de la sistematización participe la gente, ¿no? O sea, puede ser una sistematización de alguien externo, pero con una metodología que involucra a la gente, ¿no? O sea, que documento, o sea, no va a ser lo que yo diga, no va a ser mi interpretación propia, ¿no? Sino que en la metodología estén los pasos para interpretar críticamente esos resultados, esos conocimientos con la gente que participó. No yo en mi compu, ¿no? O en mi trabajo, sino... Esa es, y tiene que ver, recuerden mucho, es con el origen de pensar, insisto, ¿no? De producir propio conocimiento y de valorarlo, ¿no? Todo el tema de la educación. Por eso concluye y se da toda esta perspectiva de valorar las experiencias como producción de conocimiento para la emancipación, para la liberación. Además. Estamos hablando de que esto tiene una, y lo dije arriba, y están los libros de Oscar Jara en el último, que me parece muy bueno porque recupera, como es uno de los últimos, es el 2018, pues sí tiene una recuperación también importante, pues no solo de sus planteamientos, sino de la historia, y ahora que creo que se está retomando mucho, porque hay ya muchas propuestas, ¿no? De sistematizar. Entonces, bueno, él plantea su origen, pues insisto, desde la Revolución Cubana, ¿no? O sea, viene como la educación popular, desde procesos, ¿no? De, pues de resistencia, de la dominación, ¿no? De espacios de reflexión, de, entonces eso, de eso se trata, está este ejercicio de sistematizar, ¿no? Como dijo Tona, de recuperar, ah, bueno, sí, recuperar, pero de lo vivido, ¿no? Y con la gente que lo vivió. Yo creo que es una gran diferencia. Puede haber una investigación, ¿no? Pero, pues tipo tradicional, donde vamos a hacer el proyecto antes de ir a donde queremos ir, por ejemplo, ¿no? Que pasa mucho en la academia. Y, o evaluar, evaluar, que mucho se hace, es evaluar, pues eso, ¿no? Cómo nos fue, y, y una serie de, de cómo llaman, de indicadores, ¿no? Manejan, se manejan muchos los indicadores de progreso, de resultado, de no sé qué, para hacer esas evaluaciones que muchas instituciones hacen y organizaciones. Están bien, sirven, ¿no? Dan luz para lo que quieren. Aquí es, es más bien, en eso que analiza la evaluación, pero la sistematización profundiza en documentar el proceso en sí. O sea, en la sistematización vamos a analizar obviamente el objetivo, ¿no? Si lo que estamos haciendo coincide con el objetivo inicial, si se ha cambiado, si vamos cambiando nuestra práctica, entonces hay que cambiar el objetivo y reformularlo, o enriquecerlo, o reenfocarlo. eso es como lo que va documentando la sistematización, Esa información que se vive, que se va, que se tiene, o que es, no, ese conocimiento que se tiene al poner en práctica ese proyecto, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ustedes podrían hacer hasta una evaluación y una sistematización, ¿no? O más bien juntarlo, más bien creo que de la sistematización, sí nos saldría también, porque hacemos eso, ¿no? ¿Qué resultados hubo? Se puede incorporar, si quisieran analizar eso, ¿no? Pero, bueno, la sistematización es como la educación popular, ¿no? Cómo tenemos herramientas de autodiagnosticarnos, de auto, y cómo conocernos, ¿no? Por eso insisto que me parece una práctica de, más de este psicoanálisis, de ir al psicólogo así, porque vamos a analizarnos, vamos a analizar, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hicimos? Y sobre todo, ¿qué era la experiencia? ¿No? Que nos da conocimientos para enriquecer. Entonces, bueno, pues eso es, espero a ver que les quedara claro, o si no, ahí están los materiales. Sí, ahí se compartieron en el grupo, los mandó Lulu en la tarde. Sí, y les paso esta presentación, para que, pues la idea de la presentación también es que sea esta guía que se lleve, ¿no? y lleguen hasta, si pueden, ¿verdad? A ver, ¿cómo están ahorita, después de esta presentación, para hacer, llegar hasta elaborar el plan? ¿Sí quedó claro eso? O sea, no es como que tengan que, o sea, no van a hacer el plan, y tengan que hacer todo esto para el que enseguida. es esto, este objetivo de la investigación, definir qué de lo que hemos vivido queremos sistematizar, delimitar el tiempo, el espacio, los actores, contextualizar cómo es la definición del objetivo, que nos la da el para qué, contestar para qué, arriba están las preguntas, y así me gustaría que pudieran presentarlo, ¿sí? Porque se trata justo de un ejercicio, no, no nada más aquí ya con el objetivo, eso sí, ¿no? Porque si no, pues, ¿dónde está lo rico, ¿no? También de compartirlo, sino que contesten esas preguntas, y vayan, y vayan definiendo, ¿no? ¿Para qué? Pues les va a dar el objetivo, ¿no? Lo de menos es redactarlo, pero lo importante es como, tener este repaso, pues sí, ¿no? Como de análisis, y de reflexión, para ver si sí nos da, o a lo mejor no, ¿no? Si tenemos los elementos para poder plantearla o no. Y la definición del eje, un eje conductor, un hilo conductor, como le quieran, Entender, que nos ayude a darle seguimiento a esa práctica, y a ordenar esa información, ¿no? ¿Qué aspecto de esa práctica puede ser ese eje que me interese, ¿no? O que tenga la experiencia, ¿no? Y la elaboración del plan, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué experiencia? ¿Qué es esto? O sea, lo que digo con las preguntas. ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, sí. Yo ya pensé, de hecho, nada más que... No los quería humillar, ¿eh? Nada. Ahorita te pusiste a... No, 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 pues es que me ha tocado lo de las relatorías, y dice Tona que yo hago relatorías desde que nací. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Me la paso haciendo relatorías todo el día. Hizo la relatoría de su primer, este, llorido. ¿Escribes muy rápido o qué? No, no como yo quisiera. Porque la relatoría hay que escribir y el otro, para empezar. No, 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 pues sí, lo que pasa es que tengo las grabaciones, entonces puedo, puedo recurrir a eso, ¿no? Sí, sí, pero hágase, para que no se saturen y no dejémoslo central. Ahorita es el punto inicial con estas, ¿no? Más bien, si tienes grabaciones, pues las vas a contar ahí en tus medios de información que vas a tener, ¿no? Para que no sea, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Ahorita es el planteamiento, el planteamiento así como dijimos acá. Sí, 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 para que no se vayan así como que a después, no, no. No empezar al revés, no empieces al revés. No, a lo mejor con algo que pues obviamente que lleguen 15 días y a lo mejor estabas revisando las relatorías, entonces no, ¿no? ¿sí es cierto? Si no, esto, ¿no? Eso, aquí pueden seguir estos pasos, aquí están el uno, punto de partida, por eso puse esto, si tienen dudas, estos pasos están en el libro de Oscar Jara, si quieren profundizar en el último, lo último ahí, y nosotros, bueno, los otros son planteamientos de más personas, es más, ¿no? De todo esto que, pero estos puntos, si tienen dudas, ahí están más profundidad, son cinco pasos, y es esto que puse un poquito, pero cualquier duda acuden ahí, y entonces tendríamos que llegar a abarcar, acuérdense, todo esto, hasta acá, es más, al punto dos, ¿ven? Punto dos con sus, con sus, sus números, ¿cómo se dice eso? Porque lo, el tres ya es hacer la, la, a lo mejor la línea de tiempo, o ya, ya es como arrancarla, ¿no? Como decir, bueno, el uno y dos están claros, sobres, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Entonces, esta parte no vamos a llegar, a menos que ya después que ustedes quieran aplicarlo, pues ya tendrán que continuar el paso tres, ¿sí? O sea, cuando, si ustedes sí la van a hacer, si la van a hacer, pues continúan ya con su plan de trabajo, porque ya habrán, ya habrán definido esto, qué aspectos, qué información, qué procedimientos, ¿no? Posibles, van a poder seguir, para tener esa información, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Tona? Sí, nada más, sí estoy leyendo lo que dice, pero bueno, ahí luego lo termino de leer, pero sí es, lo que dijiste, sí. Sí, pues esto, ¿no? Pues con qué, se entiende que hasta el punto dos, para qué es que me preocupa que luego, este, híjole, estaba bien largo, no, no me dio tiempo, pero es que no es mucho, ¿me entienden? pues uno y dos, o sea, ¿para qué y qué? ¿O qué y para qué? ¿Y con qué? ¿Y con quiénes? ¿Y qué tiempo? Bueno, ya hay poquitas preguntas, pero son esas, ¿no? Nada más. Y así, y entonces lo interesante de esto también, pues es compartirlo para escucharnos y ver qué estamos pensando más. ¿Sale? Eso sería, eso sería, pues la expectativa, la actividad que haríamos la siguiente. Claro, y pues obvio, dudas, ¿no? Lo importante de los ejercicios es compartir como las dudas de nuestro, ¿no? Que nos van saliendo a la hora de ir por un lado y ayudarnos entre todos a confundirnos, ¿no? A, a, pues aclarar un poco, ¿no? Como, como es. Tona, ¿y cerraríamos ese día? Ya la próxima, la próxima sesión terminamos. Bueno, pues. Con lo que planteemos. Yo me daría por, por super así, si logramos presentar nuestro, nuestro plan de, de sistematización. Porque es un producto que les va a servir, lo usen o no, ya aporté que le hago que sí les va a servir. Que no lo puedan y no quieran, o sea, ya es de ustedes. Con la ciudad de cada quien. Pues sí, es que, pues sí, ¿no? No, bueno, es que, bueno, no se pudo como, como que la gente estuviera en campo tanto tiempo, pues no, ¿no? Bueno, trabajando y haciendo ejercicios. Hay cosas que hay que, pues eso, ¿no? Que, que recuperar, plantear para cada uno, cada, en esta experiencia, ¿no? Sobre todo detaller, ¿no? Que no es lo mismo, insisto, que demos un tema y, y quiera yo saber sobre economía solidaria, y vaya a escuchar sobre economía solidaria, y pues ya, ¿no? Escucho. Y a lo mejor tomo notas, a lo mejor no, pero ya no tengo que, como generar algo, hacer algún ejercicio, ¿no? Entonces es bien diferente. Sí, también aprendí eso en base a los cursos que se llevaron también, ¿no? No es lo mismo estar escuchando, que es el patriarcado, así, pues, a cómo lo vamos a llevar eso a la práctica, por ejemplo, ¿no? Ay, sí es cierto, se me olvidaba. Ah, acuérdense que en diagnóstico, está toda esa parte de recuperar desde el diagnóstico, la perspectiva de género, por llamarle así. Yo no le llamo así, pero así le doy, así me doy a entender, ¿no? Así, o sea, ¿cómo, cómo la recuperamos? A mí me gusta mucho el tema del feminismo comunitario, su metodología, porque incluso plantea metodología del feminismo comunitario, ¿no? Cómo abordar en el diagnóstico participativo las dimensiones que ellas plantean para analizar no solo lo que hacen las mujeres, pero sí lo que hacen las mujeres, ¿no? El enfoque es, pero en general nos sirve, pues, en la historia, la memoria, pues, de hombres y de la comunidad, ¿no? Pero sin dejar de ver, eso sí, esas dos visiones, que eso sí me parece importante, o sea, yo no digo que la, al contrario, creo que es muy importante visibilizar, hacer consciente, analizar, ¿no? Que el hecho de la dominación es para todos, ¿no? Para hombres y mujeres. Entonces, cuando analizamos cómo queremos vivir en una comunidad, pues, somos hombres y mujeres. Entonces, tenemos que saber cómo nos afectan los problemas diferenciadamente, porque no es igual, eso sí, no es igual, ¿no? O sea, si falta el agua en una comunidad, pues, un hombre la padece de una manera y la mujer de otra, y entonces tendrá que haber soluciones y propuestas para las dos circunstancias, situaciones, ¿no? Tanto para que llegue a la casa y la mujer no tenga que acarrear, o para que el hombre tenga en la milpa, no sé, ¿no? O sea, como verlo de manera, insisto, de totalidad, eso es muy importante, cada vez estamos más saturados de fragmentar la realidad, ¿no? Temas de juventud por acá, temas de violencia por allá, temas de labor por acá, temas de no sé qué por acá, temas de economía social por sí, social por ahí. Entonces, ¿cómo en un diagnóstico podemos vernos en esa totalidad que somos, que es la realidad, y que no está como los médicos? Porque entonces pasa como la medicina lópatas, te atiende una cosa, una enfermedad, pero ya te descompuso la otra, y ni siquiera ve la totalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo verlos integralmente desde el principio para, ahora sí, priorizar, como vimos en los pasos del diagnóstico, ¿no? No vamos a poder mágicamente resolver todo de una, un jalón. Entonces, bueno, eso es, insisto mucho en eso, porque no es una técnica, no son, métodos nada más, o es un planteamiento de emancipación, pues, de, de, de reconocernos, ¿no? De, ay, tono, pues, dime, casi. Bueno, pues eso, si ya no tienen más dudas, preguntas, quedamos en presentar el plan de sistematización, el 4 de noviembre, y cerramos este primer taller del séptimo seminario de comunicación comunitaria. Muy bien. Pues sí, ya nada más es cosa de ponerse serios de aquí a 15 días con, por la formulación de la propuesta. Aunque sea por la última, o los músicos, te puedes equivocar en toda la obra, pero el final tiene que salir perfecto. Ándale, bien zapateado. Todo el mundo se va a acordar del final. Ándale. Exacto, a ver, hagamos magia. Va. Muchas gracias. Sí, es cierto, ya no, es que no puedo ver la obra aquí, ni por mi pantalla, por eso. 7.20. Sí, ay, tona, pues es que tú moderas, no me dices, ya me dijo por mensajito, ya puedo ver, perdón. Bueno, pues muchas gracias, entonces, muchas gracias, Lu, Carla, que por ahí estuvo, espero que haya aguantado. Este. A tona, a tona que habla mucho. A tona. Que estoy amarillo. A ver, ropa. Bueno. Bueno, pues gracias. Luis, nos vemos entonces, la última. Nos vemos. Hasta el 15 días, nos vemos. Hasta el 15 días. Hasta luego, Carla. Adiós. Adiós, gracias, gracias. 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 Gracias.